Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Ha llegado la hora de probarnos como ciudad. En este video y gracias a mi propia investigación, porque no sirvió elevar derechos de petición, tampoco contacto privado con el acueducto, les tengo información más precisa de fuente oficial sobre los turnos y las zonas que empezarán mañana jueves 11 de abril de 2024. Bienvenidos. Comunicado Oficial Alcaldía. Vamos a hacer lectura textual de la herramienta que publicaron el pasado 9 de abril de 2024 en el sitio web oficial de la Alcaldía. La Administración Distrital, gracias al trabajo conjunto realizado entre la Alcaldía Mayor, la empresa de acueducto, Catastro Distrital y la Infraestructura de Datos Espaciales, IDECA, pone a disposición de la ciudadanía un mapa con un menú interactivo para que todos los bogotanos puedan consultar a través de la dirección de su hogar qué día le corresponde el turno de restricción o racionamiento de agua. Este mapa y menú está disponible en el portal Bogotá, página oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Es fácil y rápido. Planifica tu consumo y contribuye al ahorro de agua en la ciudad. Consultando el sitio oficial por dirección. Este sitio nos permite escribir la dirección y encontrar la información del turno, zona y fecha de restricción. Incluye tutorial para hacer la consulta. La dirección de la página web oficial de la Alcaldía es bogotá.gov.co. Desafortunadamente el mapa no se puede ver en pantalla completa y no permite exportar el conjunto de datos para llevarlo a mapas de Google o Google Earth o alguna otra herramienta de mapas como ESRI. Mi regalo digital. Está actualizado con las capas oficiales de la zona. El dibujo manual que hice en la parte 1 basado en la infografía era demasiado impreciso, pero como ya les mencioné, pese a requerir la información no obtuve respuesta. Desde el enlace al mapa personalizado podrás desactivar las capas de las zonas con turno y activar las que te interese en pantalla completa. Además, podrás exportar todo el mapa a la herramienta de diseño y análisis que prefieras. Este mapa será actualizado cuando se presenten novedades de fuente oficial. En este caso, se trata de la alcaldía o el acueducto. Encontrarás el enlace a mi regalo digital en la caja de descripción. Nota de cierre. El reto para todos los bogotanos será que el día del turno de racionamiento eviten usar la ducha. Es decir, un día cochinos por Bogotá. ¿Aceptas el reto? Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.